Hola, nos encontramos con Martín Espinosa de MedComics. Acá están los MedComics. Cuéntanos, Martín, ¿qué novedades? Hola, bueno, hoy estamos aquí en la feria del Viva Comic, trayendo la historieta de la Chola Power, tenemos los pósteres, y lo nuevo que tenemos es el semanario, que ya está en kiosco, ¿no? El día de hoy ya voy a encontrar el número 3. El semanario está saliendo toda la semana, por eso es un semanario. Semanario, claro, lógicamente. Van a encontrar ahorita en los kioscos la número 2 y la 3. Y también lo bacán es que hoy día, a partir de hoy, la número 1 ya está en provincia. Ya por una cuestión de distribución, ya voy a encontrar el semanario, tanto acá en Lima como en provincia, ¿no? Tenemos acá la Chola Power también. Excelente, la Chola Power. El cosplay, la Chola Power. Acá tienes el cómic, tienes los pósteres. Excelente. O sea que ya están distribuyéndose en cómic. Sí, que el semanario es un producto adicional a las revistas. El semanario no va a reemplazar a la producción de cómics, sino que mientras salen los nuevos de Metcomics, que va a ser para noviembre más o menos, estamos sacando el semanario para que sigamos promocionando los personajes, para que más dibujantes también puedan publicar con nosotros, ¿no? Esa es la idea. Excelente. Listo. Muy bien. Así que ya saben. Metcomics. Gracias. Gracias.